...lo que duran dos peces de hielo en un whisky y un derroque... ...en Jarachica, la finca de Aurora... ...el sol y las altas temperaturas castigan sin piedad el campo... ...pero como no hay atajo sin trabajo... ...nuestra ganadera no se rinde ante los desafíos del clima... ...y ya está manos a la obra... ...aunque no sabemos qué se propone hacer con esas tenazas. Hoy lo que nos toca es atar estos mallazos... ...a las piquetas que hemos puesto para reforzar... ...porque al estar pegados a la carretera... ...había mucha separación entre unas piquetas y otras... ...y bueno las clavamos hace un par de días... ...y no hemos tenido ocasión de coserlas todavía... ...y ahora es lo que toca. Tenemos que coser alrededor de 900 metros... ...de todo el refuerzo que hemos puesto... ...aproximadamente serán 50 piquetas o por ahí... ...porque como son de refuerzo no es que las hayamos puesto todas nuevas... ...las otras sí están cosidas, estas son las nuevas... ...que son las que tenemos que coser. Yo lo que sí cojo es un alambre que es dulce... ...y lo pongo doble porque me cuesta menos cortarlo... ...porque el duro me fastidié... ...la otra vez que pusimos mallazo me fastidié el codo... ...porque al final es bastante duro para cortarlo con la tenaz. Aparte de coser las piquetas que hemos puesto nuevas... ...hay que ir revisando que los alambres que estaban uniendo... ...un mallazo con otro... ...al final con el sol y con el tiempo pues se oxidan... ...entonces bueno pues ya que estamos aquí vamos reforzando... ...también la alambrada de la unión entre los mallazos. Las tenazas, las navajas y los guantes para mí son indispensables... ...vamos para mí o para cualquier persona que trabaje en el campo... ...al final siempre te puede surgir que veas una alambra que está rota... ...que una cuerda que tienes que cortar... ...y ya te digo nosotros siempre en el tractor, en el coche, alicate... ...y tenazas siempre, siempre van... ...y la navaja, el bolsillo. El precio de los mallazos está horroroso... ...en el 2020 los compré a 13 euros y ahora están a 25... ...o sea esto es insostenible... ...al final tienes que gastarte dinero e invertir en las cercas... ...en los cerramientos de la finca... ...pero el campo cada vez está más complicado... ...los precios no paran de subir y esto es asfixiante. El hándica que tiene esta finca es que la atraviesa la carretera... ...los coches cada vez vienen más ligeros y es un peligro... ...hemos tenido varias situaciones muy desagradables... ...un caballo que tenía, el mejor caballo que tenía, el tajo... ...y bueno, lo tuvimos que sacrificar porque se nos escaparon a la carretera... ...y en la curva esta, ya ves cómo pasan los camiones... ...no tenemos límite de velocidad... ...cuando arreglaron la carretera nos la dejaron así... ...y es un problema y es un peligro sobre todo... ...por eso es la obsesión de que las alambradas... ...yo recomiendo que las alambradas contra la carretera... ...estén muy vigiladas y muy controladas... ...para evitar accidentes de gente que viene por la carretera... ...que no tiene nada que ver con la explotación. ...tuvimos que cambiar de hecho el paso de ganado... ...nosotros lo teníamos aquí después de la curva... ...y lo tuvimos que cambiar porque un año... ...estábamos pasando vacas, estaba mi padre montado a caballo... ...y vino un camión... ...y porque el caballo que llevaba mi padre era un caballo viejo... ...que se orientó enseguida y el caballo se echó hacia la cuneta... ...si no se le hubiera llevado mi padre por delante... ...hemos tenido, bueno la vaca y el becerro por supuesto... ...se murieron en el acto y el camión a la velocidad que venía... ...nos dijo que no podía parar porque si no le hacía el camión... ...la tijera pues usted tendrá que respetar los límites de velocidad... ...no un poco y... ...y sobre todo asegurarse que puede frenar en un momento... ...porque si en vez de ser un animal es una persona... ...¿qué hace? la remata... ...pero bueno, al final es lo que hay, esto es el campo y... ...y no se le pueden poner puertas al campo. Yo voy a esperar a mi hermano que ya le pegue un toque... ...para que baje y me eche una mano... ...que si no está a mí se me va a hacer eterno. Y mucho más eterno con este calor... ...que cuanto más cerca estamos del verano... ...más admiramos a la gente que trabaja en el campo.